Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Para que los ciudadanos conozcan todo lo que hace el Poder Legislativo, los presidentes de Senado y Cámara, con la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, realizaron en Bogotá un foro. Este foro se realizó con invitados internacionales expertos en el tema. La Cámara de Representantes firmó el Plan de Acción por un Congreso Abierto y Transparente, un procedimiento que les permitirá a los colombianos acercarse al Legislativo. Proveer una serie de herramientas de acceso a la información no solamente del Congreso mismo y de sus funcionarios, sino del público en general, del ciudadano en general, con el fin de que ese control social que hacen se deba hacer de una mejor manera. Es decir, tengamos la posibilidad de que exista la información suficiente para que el ciudadano sepa qué es lo que hace su Congreso, cómo lo hace, y generar también a través de esa información los controles sociales que estimen pertinente para de esa manera hacer que exista una mayor credibilidad o una mejor credibilidad de la ciudadanía en general en el Congreso mismo. El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Alberto Enciso, manifestó que este Plan de Acción logrará que las personas conozcan de primera mano el trabajo del Congreso. Generar un espacio que le permita al Congreso contarle a la ciudadanía cuáles son los esfuerzos que ha estado haciendo durante estos últimos años. Sobre todo apuntando a incluir a la sociedad civil en el proceso de construcción de esos mecanismos de integridad y de transparencia del Congreso de la República. Expertos internacionales aseguraron que este plan abrirá espacios para que los colombianos sean partícipes de las decisiones que se toman en el Congreso de la República. Tener mayor acceso a la información sobre lo que sucede en el Congreso de forma que las personas puedan entender de manera más fácil y más rápida cómo se están tomando las decisiones, cómo se elaboran las leyes, en general cuál es el desempeño del Congreso. Además, es importante tener un Congreso abierto para que estas personas, una vez conociendo esta información, puedan participar en la toma de decisiones. Para Elizabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, si bien este es un paso para que el Congreso se abra a los ciudadanos, también deben hacerse más esfuerzos, no solo en materia legislativa. El Congreso ha mostrado voluntad para comenzar a transparentarse, para comenzar a abrir las puertas para que los ciudadanos y el país en general conozcan mejor lo que hace. Desde la próxima semana, el Congreso de la República empezará a abrir los canales de comunicación con los colombianos.